Hola a todo el mundo bienvenidos bienvenidas a vuestra logia Pathfinder un día más un capítulo más de Skyon el otro día al final no pude hacer dos vídeos seguidos no me acuerdo por qué la verdad no sé que acabé el vídeo y no me acuerdo por qué no hice un segundo vídeo en la cámara uy de repente vuelve un poquito lenta no entiendo muy bien por qué pero bueno tampoco es nada de otro mundo tampoco muevo mucho creo tampoco me veo mis vídeos enteros sin nada si bien tiene quejas pues que me lo diga por un comentario y ya está y que le de like no un no me no like please y nada voy a hacer voy a intentar hacer dos dos vídeos del tirón porque la verdad es que me gusta jugar o sea quiero como estoy alternando dos juegos vale jugar 40 50 60 minutos a uno cambiar a otro es como un poco es poco es un poco corto no es poco es poca cantidad no pero en cambio jugar dos dos horitas o bueno una hora y media una hora 40 50 una dos horas algo así cambiar y jugar otras casi dos horas de otro juego está bastante bien se hace bastante más ameno a mí personalmente me gusta más y es lo que os recomiendo si si estáis haciendo algo parecido porque luego jugar mucho del tirón también está bien pero al final me acaba saturando con el que no me llegó a pasar antes de empezar a jugar al rey arruinado pero es verdad que a las tres semanas dos semanas tres semanas me empieza a costar más que vamos a hacer vamos a volver hacia soledad a entregar la corona al general tulio ver cómo podemos seguir puteando a la ulfri escapada de tormenta porque su gente mató a nuestra familia y ese es el objetivo de nuestro personaje putearle incluso si es posible matarle pero claro como se ha liberado lo que sabe nuestro personaje es que le capturaron se liberó se libró de una ejecución porque apareció un dragón y ahora estamos nos hemos unido a la legión para ir contra a ulfri y bueno un poquito más vamos a ir a soledad vamos a entregar la misión vamos a pillar la siguiente misión de la legión que no me acuerdo cuál era las hice en su momento y esta carga va a ser un poquito más larga porque es el mundo entero de skyrim cuando el exterior la primera vez tarda bastante que iba a decir yo así tenemos ahí por allí una misión que es la de entregar una una costilla en un monte un altar cerca de soledad y vamos a ir en carruaje vamos a pillar a esa ardenilla para ir hasta donde está el tío del carruaje y ahí tiraremos el carruaje en sí que es ahí adelante no voy muy bien de peso la verdad al final lo vendí y es lo que iba a hacer fuera de cámara aquí hay eso es aquí están nuestros amigos los caillitas que venden y compran cosas que tienes a la venta take a look hace 10 puntos de daño eléctrico como la mitad como daño mágico ah no vale vale hace 10 extras de daño y la mitad que no sé si son de esos 10 imagino que no será la mitad del daño del daño total que haga o de los 43 de daño que hace lo hace como daño mágico para el tema de resistencias vale 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 eso tiene bastante más sentido vamos a ver a ti te puedo vender de todo verdad el guava jack es que me da pena venderlo es un 10 de peso que me da pena vamos a vender esto vamos a vender esto porque no voy a craftear esto es un desencante porque no podía la madera la voy a vender también porque lo que necesito para la fogata es esto esto no esto si y los libros los voy a ir vendiendo realmente no me gusta pero es que pesan uno cada libro parece una tontería pero cuando tengas 50 de estos son 50 de peso que tiene sabéis entonces si los voy a vender esos dos mods son para el tema de cositas de los mods de 169 pesos eso está bastante mejor no le queda mucho dinero pero yo creo que vamos a dejar bueno tenemos aquí el cuero otro amuleto bueno bueno la verdad es que nos hace falta nunca nunca subo casi nunca compro estas cosas y menos en sigilo pero es que realmente me hace falta así que ya está ahora ahora podemos hacer la picaresa de la picaresa de te robo todo lo que no ha colado pero bueno eso es algo que hacía muchas otras partidas cuando el sigilo estaba roto y vamos a dejar aquí esa arena porque está aquí al lado y nos va a acompañar a esta soledad pero si así el sigilo lo tenemos mierda siempre se me olvida que bueno así el sigilo tenemos cerca del 40 que es mi objetivo creo que no era por nada en concreto creo que no era por nada en concreto bueno esto está bastante bien la verdad pero si 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 osea quiero subirlo a 40 y es una buena cantidad ya de sigilo pero porque esto era trampas no me interesa y esto y luego entró ah bueno para placas de presión de las trampas ah pero el infiltrador está bien realmente hey amigo ah a soledad no no ventalia no por favor que está ventalia es donde está alfreak no no recuerdo mal puede ser ventalia o invernalia una de las dos no no ibernalia ah no ventalia una de las dos si no ibernalia aquí está el en ibernalia está el colegio y aquí estaba Ulfrig en ventalia si creo que si creo que si por favor amigo que soy bardo sigue los pasos del gran wildenbond floating dentro no sé si se notará no sé si sentado me pasaba mucho o no pero creo que o espero estar más recto de lo normal más que nada porque me está viendo la espalda me he comprado un corrector de postura lo llevo puesto ahora mismo no se va a ver que lo tengo por aquí abajo se hago así si veis va a estar recto joder gente que cada persona nueva que conoce y con la que quedo me dice eh te pasa con la espalda vas muy todo todo el mundo eh que conozco de nuevas todo el mundo me lo dice no hay una sola persona que no vale vamos a hacer viaje rápido a soledad para que venga el caballo mira que mapa más guapo no que lo rompo no espera espera que responda el programa por favor no 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 vale a ver a ver a ver el general Alturio, no creo que duerma mucho, estamos en plena guerra, ¿a qué hora es? Si llegas a las 10, bueno, pero es que... Vamos a entrar. Esta gente como te quita las minas de... no entiendo, putos bots. No importa, me voy a sentar aquí contigo. No importa, me voy a sentar aquí contigo. Perdimos la voz subvalenta, después me decía pena, en la campana de la venta se nos adelantaron. No me jodas que vengo de ahí, ¿ahora? Hombre, es que no quiere tomar partido, lo normal que... Bueno, al menos somos amigos del Jarl, o sea, no te deberíamos tener problemas para hablar con él, ¿no? Pero... pero macho, vengo de allí, no me jodas. Pena que no existe el WhatsApp en este juego, ¿no? Vamos a ponerse un WhatsApp, y ya está. Y salió por lo que no era, que me quiero ir a la posada. Y le esquiva el travieso. ¿Qué hacéis? Bueno, quitaros del bug. ¿Os estáis dando de hostias? Eso ha sonado a hostias bien dada, ¿eh? No, Sam, que ya me conozco cómo acaba esto siempre. Perdón. Calla, Sam. Tú. No, y trabajo para mí, vale. Dame la habitación. Que te pones a ver con Sam, y luego acabas que no... Con la peor resaca de tu vida. Desnudo, muy duro del frío... Nananana. No gracias. La mayor fantasia de los juegos de fantasía, por el 2009, horas, 8, 10, 12, de tirones. Es como el meme ese de... Lo que... Lo que hace... Que Dragon Sea para moras, o para finder, lo que sea. No pueda ser... Sea fantasía. Es que los personajes puedan dormir ocho horas seguidas para hacer las preparaciones diarias al día siguiente. Y es verdad. Eso es pura fantasía. Sí. No. No. Vaya. Aquí te han dejado una marca, eh. No, no digo nada. No digo nada. No digo nada. No digo nada. Muy bien, niña. No me interesa. Buenos días, agente. a ver, tenemos la misión esta de aquí, no tenemos nada más volver a carrera blanca tenemos estas misiones por allí, por cerca de carrera blanca esta que está, esta la que tengo marcada ahora vamos a hacer lo de, vamos a hacer lo de los vagos, volver como es con el tonto del herrero vamos a marcarla vamos a ver, me apetece más jugar a Skyrim por la puta serie de la rueda del tiempo no lo veas, vaya vicio de aquí, pena que salgan cada semana ala, ala John, tío, no hagas eso, que te ha hecho el pobre plato voy a guardar, que no sé si la voy a liar no, por el plato, como no me troleas que deja de tirar cosas ha vuelto el festival vale yo creo que a las 7 aquí en el norte incluso a las 6 y media entre la tarde y la noche, ¿no? vamos, lo ves aquí en Madrid en pleno noviembre casi 100 oh, no te vayas muy lejos pues nada, vamos a las 9 casi 10 pues ahora ya estoy a punto de ir a la cama ha vuelto el festival vale, muchas gracias y los dos al festival, anda que yo, no sé por qué cuenta, como robar si soy bueno, todavía no soy un bardo, ¿no? pero bueno, a ver si mandan la gente a por mí ¿quién me está mirando? no, ¿qué es? poquito por aquí poquito por aquí tomate y patatas así sin más no, la verdad, no me gusta mucho salmón, he cogido uno, pero tampoco el pan, sí el pan siempre es bien poquito de bebida pobre elfo pizza de ajos nada, yo creo que el queso, pan y el hidromel, vamos bien falta comer un poquito pues esto así ya no quedan pruebas de que hemos robado no lo hemos comido a esto ya no tenemos el el iconito del hambre vámonos ssss oh what happened to me welcome to solitude home of the arts here in skyrim may song speed you along Bienvenido, el festival no hubiera sido posible sin la dedicación y el trabajo de nuestro nuevo alumnado. Con la luz de la infección, para que ponga el casco, que está lloviendo. Lo veas tu, la calva cuando llueve. Por favor, bienvenida a nuestro nuevo bardo. Creo que te gusta. ¿Entonces? ¿Soy un bardo? ¿Soy como William Von Flutten? ¡Vamos! ¡Vamos! Debido a tu naturaleza, varios profesores de la escuela tienen algunas cosas que desean que te hacer. Algo más, Elisif ha declarado que el fuego del rey Olaf debería ser un evento de semana. Y, finalmente, es la cuestión de la patrónica que Elisif me quería darles. ¡Se te afectó 50 de oro! Y un objeto ilegal de acá, o algo así. Pues no, el regalo de Gap. No se, a lo mejor he leído mal. Eh... A ver si es que está en inglés... No, igual he leído mal. Llevar a la misión o algo. ¿Que más alguien me ha seguito que está completado? Bueno, entonces ahora imagino que si hablo con la gente me van a dar misiones. Buena mía, aquí nadie me queda misiones. Mira que me importa lo siento, y ahora aquí tengo un sitio donde dormir. Porque eso se agraece. Joder macho. Se nota que tienes cariño por tu gente. No hay ninguna cama. ¿Esta no es como la Universidad de Estal de Estados Unidos? Donde... Tienes habitaciones... Compartidas... Hacen orgías... Yo esto lo sé por los vídeos que he visto en internet. No, yo nunca he ido a una. Aún no he pisado en una universidad en mi vida y no creo que me la pise. Pues no, se ve que no. ¿Y la comida sigue siendo robar? Pues vaya mierda. Vaya mierda de Gremium. Así te lo digo, eh. El trueno es el mejor de la banda. Debes escucharlo cantar. Toma... El trueno... Bueno, el relámpago realmente, ¿no? El trueno es cuando suena. El trueno es lo que suena, el relámpago es lo que se ve. El trueno ha sido relámpago y el trueno, supongo. No me da pereza salir con la lluvia y por la noche, la verdad. Vamos a echar a nosotros este ciudad, ¿no? Te voy a comprar comida. Bueno, la manzana ni tan mal. La verdad. Ese punto en el que estás jugando un juego de... A Skyrim. Estás jugando a Skyrim. Y te pones a... Tienes que ir a comer y te pones a comer comida. ¿Qué comida? ¿Qué comida yo? O sea... No, gracias. O sea, odio el puré de patata. Lo odio. No puedo. Y el de calabaza igual. Si es que los vomito. Queso... No voy a tomar el queso así, sin más. Pero supongo que en estas circunstancias me lo comería. Esto sí, un estofadito de... De carne. Una sopita de carne. Pues sí, pero patata, calabaza, tomate... Vegetariano... No. La verdad es que no. El alcohol, por ejemplo, pues la verdad es que no. Pero supongo que también bebería. Si me estuviera acoscalando en el norte. Igual alguna cerveza y eso. Bueno, es que... Bebería chupito, más bien. La cerveza no me gusta nada. Ni el vino tampoco. Ni el hidromial. Vale. Diez horitas. Vale. A las diez menos veinte. Nos despertaremos. Desayunaremos. Nos tocaremos la calva para que no esté lloviendo. Y vamos a... Dos de estas. Eh, 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 eh. Esto que es esto. Ah, bueno. Esto no. Y esto. Es la diferencia, eh. ¿Qué hace esta maldita luz? Que no lleva, que me da mucha pereza. Ay, Dios mío. Me da mucha suerte. He salido dos veces de casa. Para un par de cosillas. Y las dos han sido justamente cuando no estaba lloviendo. Lo he llegado. Buenos días, agente. Buenos días, agente de la muralla. Acero bien, conseguimos personas civilizadas y entrar por donde hay que entrar, que pasa niño. Cuidado. O sardinilla. Objetivo templo de no sé qué leches. La planta siempre que la veo me recuerda... No me haga falta decir algo que me recuerda. Tampoco fumo, ni tabaco, ni cualquier otro tipo de sustancia. Bueno, Cachimba sí. Cachimba cuando quedo con mi mejor amigo y demás, pues vamos al sitio de Cachimba sí. Ahí sí que fumo. Miren, si no fumas, si no bebes y no duermes, porque la verdad es que tampoco duermen muy bien, que digamos. Más te vale folla, pues tampoco. Así que, ¿para qué vives? Pues no sé para qué estoy viviendo. Sinceramente. Si, si no estoy aquí en este punto, pues porque hay que estar. Lo que me ha tocado, si no... Voy a dar tu, ¿para qué? Todo esto, me lo estoy diciendo... En un punto en mi vida, en el que la verdad es que estoy bastante bien. O sea, la verdad es que no estoy bien. Estoy desanimado, no sé, motivación, triste... La verdad es que llevo unas semanas que la verdad es que estoy bastante bien. Bastante contento, y aún así os digo que pienso que él tiene esta vida porque está. Como muchas veces nos estamos usando. Dejamos sinceros. No vamos a dejar huella en el mundo. Ni buena ni mala. La mayoría de nosotros. Olé, olé. Eh... Eh... ¿Qué cojones? ...trapping lost souls left in the wake of this war to do his bidding. Worse still, he uses the power stored within my own token to fuel his foul deeds. I have brought you here, mortal, to be my champion. You will enter my temple, retrieve my artifact and destroy the Defiler. A mi, dime la recompensa. A ver, no parece que tenga mucha lección, creo que si te da la gana me puedes soltar y me meto una hostia del copón. But a single candle can banish the darkness of the entire void. If not you, then someone else. My beacon is sure to attract a worthy soul. But if you are wise, you will heed my bidding. Go now, the artifact must be reclaimed, and Malkarin destroyed. Y no se que iba a matar a Ulfri. But this is my temple and it responds to my decree. I will send down a ray of light. Guide this light through my temple and its doors will open. Aaaaahhhh. Madre mía. O sea, después de la caída que hemos tenido, me da igual tirarme por aquí eh. Lo voy a hacer con mi pie al lado, si nada, yo voy a poner una manta que tengo fría. Y le pon la calefacción, la luz está muy cara. Y a los jueves que tengo visita en principio, la tendré todo el día o toda la tarde o todo el rato que tenga visita. Joder, un capa de tormenta y un imperial. Y 50 monedas de oro, y venta aquí, no me puedo quejar. Me da la sensación de que alumbra muchísimo la luz, de verdad, en interiores. Vamos a ponerle en el 2. Mejor, si. Yo creo que en el exterior no alumbra una mierda. Uh, hay que pensar que es una placa de presión. Esta sombra siniestra no me está haciendo mucha gracia. Me vas a mandar una luz, Meridia. Por lo que no la veo. Ah, que puede salir mal. Ay, mierda. Me voy a cambiar el poder. Siempre por la izquierda. Creo que la derecha y la izquierda llevan al mismo lado. Hay algo que brilla. Ah, mira, hay una luz. Me ha dicho Meridia que va a mandar una luz, ¿no? Ah, son velas. Vale. Saben una puerta, creo que por ahí. Pues bueno. Igual ha sido esta. Bueno, qué pasillo, eh. Madre mía. Hay que pensar que la cosa moviéndose, o sea, gente andando espectros. Mira como algo colgando. Vale. Hay que si que la sombraje. Me cago en la puta. Mira la carita de los ojos y la boca. Mira, más oscura no puede estar. Les veo porque les brilla. Madre mía. ¿Se encendió la luz? Eh, el modo del sigilo tampoco está tan... Sí, sí, sí. Se han dado cuenta. Ups, qué hostia madón. Vamos a esperar a que se pase. Así nos sube un poquito el sigilo. No nos podemos fijar. No les miramos, no nos ven. Esa es la clave. Mientras pongo las manos debajo de la mandita y así entra en calor. Mientras pongo... Nivel 18 es nuestro nivel realmente. madre mía que pesas coño me esta subiendo el ojo de ocultación alejaros fush fush bueno me sube el sigilo voy a guardar y me sube un puntito estamos ocultos deberán dejar de buscarnos en breves o no por este tonto le ha dado que volverá a subir escaleras para arriba, escaleras para abajo no vais a ver ¿verdad? creo que estas sombras no tienen visión en la oscuridad hay ya se coño y la luz que ha pasao no la puta espérate que no ay dios mio tiene que ver lo que tengo en la espalda para rodar ya me ha atascado vale cinco quita coño no 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 como que no 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 ya no 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 A ver muchachos, ¿Quieres saltar una segunda vez? Pues nada, ¿utilizas escaleras como las personas normales? Vale, vale, ya. Mira, ahí se ha vuelto la puerta. Tengo un libro que valga la pena, la quema del alma. Oye, no me times, no me abras esta puerta y no puedo continuar, hijo de perra. Mira, si la brujería es esta. He reaccionado pronto, de tarde. Ay, eso no se podía. Ahora me voy a jugar. Los sacros están bloqueados. Me estaba equivocado de ahí. Bueno. Tengo que darle clic derecho. Eso es. Una puerta... No veo un carajo. Creo que esto es una puerta. Me he visto. Ahora tengo que encontrar un hechizo de visión en la oscuridad, eh. A eso os lo digo. No, no. No, no. No, no. No, no. No... ah, me ha ido a la puerta, me ha ido a la puerta Eh, te estoy escuchando. Para allá, ¿no? Se ha metido la sombra. Ahí abajo. ¿Eres arquero? ¿Estás bugueado? Sí. ¿No se puede saltar corriendo? ¿Sabe lo que sí? Bueno. Tanto frío hacia hoy. Si tampoco tanto frío fuera, sonó de grados. Oye. ¿Esto está bien? Sí, no? Sí. Aquí tengo nuestra recompensa. Ahora le dan antes de tiempo. Destauración menor. Esto nos puede venir muy bien. Y esto nos viene muy bien. Bueno, más 5 de daño realmente. Tampoco es mucho. Teniendo en cuenta que lo que tenemos es encantado. Con 10 puntos. Estos. Bueno, vamos a probarlo. A ver, le podemos poner un encantamiento que no sea muy bueno. Pues no tenemos encantamiento para subirlo. Pero la verdad es que está... 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 Está flamado, eh. Voy a poner como favorito. Y en el 1. Ay Dios mío, tengo unos dedos helados. Ay Dios mío, tengo unos dedos helados. Me ha delatado el ruido de la espada. El ruido de la espada al desenfundar. Toma. Enid. Sombras. Fueron de antes, ¿no? Pero no. No, no, no. No, porque antes he saltado. Ahora si en diagonal. Vaya. ¿Cómo he cambiado el juego? Solamente por el hecho de que haya oscuridad. Agua en la mar. ¿Por dónde se sube? Eh, hola. Esa era la sombra que estaba más mayor. Y estaba más del oído. ¿En serio? ¿Por dónde se sube? Voy a encontrar una puta sombra en la cara. Ya verás. Igual tengo la llave. De esto y no me he dado cuenta. No. Parkour en Skyrim, eh. No. ¿En esto la llave? No. Lo de porción de oro. Voy a abrir. Muy bien. Es que hay como una pasarela. Pero... A ver, vamos a darle más caña a la luz. No hay que el poder. Aunque sea simplemente temporal. Para yo hacer una idea bien de la sala. También podría haber abierto el mapa, ¿no? Vale, 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 vale. Una puerta aquí. Pero también está la llave. Ah. Como la llave ya tengo alguno de los expertos, estoy jodido. La verdad. Vaya, me está echando las tripas. Es el momento en el que estás en unas catacumbas. Tranquilamente. Con sombras por ahí pululando que suenan. Y decides ponerte a comer. De tranquis. Sabes, ¿no? Lo típico. Lo típico. Joder. Ah, claro que esto no lo ha activado. Soy idiota. Soy idiota. Soy muy idiota. Muy, muy idiota. Soy subnormal. Lo llevo haciendo toda la puta mazmorra. A mí todo. Ya luego veo lo que tengo. No. No. Vaya. Esa anzo está un poco tocada. Al parecer. Ahí me he pasado. Esto para mí. Esto vamos a leer. Más bloqueo. Y aquí. Mira. Ha perdido el link para flechas. Ya. Esa flecha. Ha dolido. Venid. Malditas sombras. Bueno, mira la tampa que suena por ahí. Esto dará ahí y abrirá la puerta de abajo, supongo. Vaya. Entro en un nuevo sitio. Le doy a guardado. Le doy a guardado rápido cuando justamente estoy viendo un mensaje de guardado automático. Parece que es bastante luz, ¿no? ¿Dónde hay velas? No, no te apagues ahora malditos cascos. Tengo que reiniciar el juego cada vez que os tengo que encender. Vale, gente. Pues lo que voy a hacer lo voy a dejarlo aquí. Tengo que reiniciar el juego. Así que espero que os haya gustado. Como siempre. Si os ha gustado. 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 Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.